La relación de Tania Ruiz y el expresidente Enrique Peña Nieto se formalizó hace algunas semanas luego de que la pareja asistiera a una destacada boda del gremio político, pero hoy la modelo dejó atrás los rumores y se declaró totalmente enamorada del ex de Angélica Rivera. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 790 mil suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la parándula. Usando su cuenta de Instagram, en donde ya es conocido por sus mensajes motivacionales que a diario envía a sus seguidores, Tania Ruiz dejó en claro que Peña Nieto la conquistó por su sonrisa. El texto que colocó Tania Ruiz fue lo siguiente. Tal texto fue acompañado de una fotografía, en donde se le ve a Tania y a Peña Nieto mirándose a los ojos y sonriéndose el uno al otro. Por el atuendo que ambos traen, podemos decir que la foto fue tomada justamente en la boda en la que se hizo público el romance. Claro, a tan solo unos días de que Peña Nieto anunciara su divorcio oficial de Angélica Rivera. Apenas estábamos en enero cuando se dio a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció y fue captado en Madrid de España junto a la modelo Tania Ruiz. Y es que imágenes revelan el momento exacto en el que el político se encuentra junto a la mexicana y dos hombres más. En las fotos se ve a Peña Nieto vestido con un pantalón y abrigo negro. Junto a él, la modelo Tania porta una chamara y un gorro rosa y lentes de sol. Según fuentes cercanas a la publicación, para entonces se aseguraba que la pareja llevaba una temporada residiendo en Madrid. Tania Ruiz, de 31 años, estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez y en 2017, cuando fue parte de la especial ¿Quién es más sexy? de la revista, declaró que sus pasiones son el pilates, la yoga y el diseño de modas. Hasta donde se sabe, la pareja se conoció en una boda a la que Peña Nieto acudió con su entonces esposa Angélica Rivera. La modelo mexicana Tania Ruiz reveló que conoce a Angélica Rivera en persona y que es muy buena actriz, por lo que debería regresar a la televisión. En una entrevista, ella mencionó, la conocí de hola y adiós en una boda que fue de mi primo, a la que Peña Nieto y Angélica asistieron, pero sin relación de llevarme con ella, nada. Lo que más la conocí fue cuando era actriz, que reconozco es muy buena. Ahorita se dice que tiene ganas de regresar y sí debería de hacerlo porque es muy buena actriz. Por otro lado, también dijo que Enrique Peña Nieto es muy guapo. En la misma entrevista, ella mencionó, él es súper simpático, es guapísimo, qué cosa, súper guapo. Sin embargo, la modelo afirmó que solo se estaban conociendo y que ella sabe que le gusta al expresidente de México. En la entrevista, ella aseguró, siento que le encanto y se porta divino conmigo, así como él a mí, él se ríe mucho conmigo, me hace reír demasiado y es de lo más respetuoso del mundo. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la nueva pareja ya oficial, Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.